Vio la puerta del gimnasio en su complejo de apartamentos porque lo había visto anteriormente, pero cuando Nashali Alma, de 24 años, regresó a entrenar, el sujeto se dirigió a ella sin decirle una sola palabra. En cuanto se me acercó, lo empujé, cuenta, y corrió con el celular en mano intentando llamar al 911. El hombre, que ha sido identificado como Xavier Thomas Jones, de 25 años, la persiguió al otro lado del gimnasio. El forcejeo continúa hasta que él logra tumbarla al piso. Nashali logró hacerle una llave mientras seguía intentando llamar a la policía. Peleó hasta que el sujeto se cansó y cuando tuvo la oportunidad, salió corriendo y pidió auxilio. Menos de 24 horas después, autoridades del condado Hillsborough, en Florida, arrestaron a Thomas Jones. Ahora enfrenta cargos de agresión sexual, detención ilegal y secuestro. Tomar distancia para que no la agarre. Revisamos el video con un experto en defensa personal. Lo mejor que puede hacer es atacar las partes sensibles de la cara. Recomienda defenderse golpeando los ojos, la nariz, los oídos y garganta, pues el tejido blando es susceptible a provocar más dolor. Nashali narró que le jaló la barba a su agresor, lo cual ayudó a que la soltara. No tienes que hacer puños así. Para quienes no tienen entrenamiento.